Bueno, pues la verdad que, bueno, muy contento, ¿no? Al final estar en ese tipo de carreras de ese nivel, bueno, pues verte en esos primeros puestos, pues la verdad que, bueno, las sensaciones después de carrera fueron muy buenas, durante la carrera también, sí que es verdad que a lo mejor, bueno, empecé en la carrera a pie un poquito más rápido de mi ritmo que podría llevar, pero bueno, una vez que estás allí en carrera, viéndote con esos grandes rivales, pues, siempre entran ganas de intentar hacer lo mejor posible y esperemos que haya más oportunidades como esa. Bueno, pues este año, pues he vuelto otra vez a Pontevedra a entrenar con el grupo del centro de tecnificación, con Jonathan Cancela y, bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Al final, yo creo que es importante estar contento donde uno está y yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Que este año, pues estoy muy centrado con el grupo de entrenamiento, muy contento, además de sufrir, pasamos muy buenos ratos y yo creo que eso es importante para que luego en competición, pues estés tranquilo y puedas disfrutar de ella. Bueno, al final, los Juegos Olímpicos es el sueño, ¿no?, de cualquier deportista, así que es verdad que es una prueba que a cualquiera nos gustaría participar, pero, pero bueno, no puede ser, por suerte, el nivel de España es muy alto, no solo por los tres que van a ir, Mario, Fernando y Javi, sino también por muchos dos triatletas que tendrían las posibilidades y podrían rendir muy bien en esa prueba. Y, bueno, yo me quedo con que eso nos hace crecer a todos, ¿no? Al final, ver a referentes de talla mundial que tan cerca, pues yo creo que te hace ser también mejor a ti. Bueno, pues ahora, bueno, me queda el Campeonato Europa Superspring en Kizbügel este fin de semana y luego sí que habrá un parón, ¿no?, de competiciones porque todo se centrará un poco más en Tokio y entonces, bueno, pues a esperar un poco hasta finales de agosto, que serían las pruebas finales de las series mundiales y esperemos que poder estar allí y poder, bueno, pues acabar con buen saboca de este año. Es difícil, ¿no?, saber lo que me falta, ¿no? Yo creo que principalmente, bueno, pues ser más eficiente en la natación, ¿no?, poder siempre salir en puestos cabeceros que al final, aunque no te den la victoria, la natación sí que te deja, bueno, una buena posición para poder disputar la prueba. Luego, en bicicleta, pues ser muy fuerte, ¿no?, al final se está viendo que se está yendo muy rápido en bici, que puede haber escapadas y siempre hay que estar adelante y luego corriendo, pues ese final, ese 10.000 que cada vez se corre más rápido y, bueno, son muchas cosas las que hay que mejorar, pero seguimos trabajando en ello. La verdad es que tanto en categoría masculina como en femenina yo creo que va a ser la prueba más abierta, ¿no? Al final se ha visto que en cada prueba hay un podio indiferente, ¿no? Esperemos que, bueno, que tanto en categoría masculina como en femenina el equipo español, pues haga un buen papel. Es verdad que van a estar complicadas las medallas por el nivel de la prueba, pero ya se ha visto, bueno, pues con el equipo, en este caso masculino que tenemos, con Mario, Fernando y Javi, que están peleando siempre las pruebas del Mundial, bueno, pues todos esperemos que estén ahí y podamos sacar una medalla y tanto Miriam como Ana se ha visto que en carreras duras se desenvuelven muy bien y esperemos que estén peleando ahí en esos primeros puestos.